A unos meses de hacerse viral en redes, la casa abandonada de la playa La Puntilla, en el departamento de La Paz, sigue siendo una de las atracciones preferidas de los turistas en la costa viroleña. Mire, la belleza que tenemos acá, de verdad, este monumento que tenemos acá, no es tan bonito, pero le trae como reconexión, se puede reconocer, así que tratando de darle como reconocimiento a nuestro paraíso, como yo soy de Nueva York, vengo aquí de vacaciones, quería conocer a mi país y quería como enseñar al mundo lo que tenemos acá, porque en realidad es un tesoro y no es justo que solo nosotros lo estamos disfrutando. Sin embargo, no solo el mar hace sus estragos lentamente en estructura, sino el auge del turismo en la zona. Más grafitis, algunos simpáticos, otros románticos con declaraciones de amor, adornan las paredes del Otrora Hotel. Ah, está genial la vista, solo que hay muchos vidrios y uno se iré. En cierto punto, que siga así, pero a cierto punto es la responsabilidad de cada persona, ¿no? Si ellos saben lo que va a ocurrir, entonces no hacerlo con niños pequeños, pero está bonito para venirse a tomar fotos, entonces no le veo el problema. En este destino, yo no sé, no entiendo por qué la alcaldía no ha tomado cartas en el asunto, ¿verdad? Tanta gente, pero como le vuelvo a arrepentir, que vienen turistas, todos a la puntilla y todos vienen a verla. Y hasta ahorita, pues no les ha pasado nada a nadie, ¿verdad? Y esperamos que, y confiamos en Dios que eso no suceda, porque también en nosotros, bueno, como lugareños de acá de la costa, nosotros nos ayuda y nos beneficia porque nos viene más turismo. La casa abandonada de la puntilla espera convertirse con su atmósfera misteriosa y enigmática, así como los hermosos atardeceres de la costa salvadoreña, en uno de los puntos obligados de visita para los turistas nacionales y extranjeros. Para la Prensa Gráfica, Ernesto Amaya.